Con una inversión superior a los 2 millones de pesos, el gobierno de Chiapas amplía y remodela la infraestructura de una escuela que brinda servicios educativos para alumnos del municipio de Tuxtla Chico, así como del país vecino de Guatemala. La inversión total fue de 2 millones 247 mil 981 pesos, con lo que se construyó un aula didáctica, un laboratorio-taller y sanitarios rurales. Autoridades de México y Guatemala agradecieron al gobierno del estado el apoyo a la educación en esta región de Chiapas. Pero gracias a ustedes, gracias al enorme esfuerzo y gracias a la guía, al ímpetu y al empuje que tiene nuestro gobernador, es como estamos todos aquí, celebrando este día. Cabe señalar que la mayoría de los estudiantes de esta telesecundaria son de escasos recursos económicos, por lo que el gobierno de Chiapas se comprometió a continuar apoyando a esta institución. 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 12 Noticias